Hola a todos, este vídeo es para mostraros otra variante barata, de coste cero, que podemos hacer en casa del soporte de limpieza de la punta del soldador tal como me habéis visto utilizar en vídeos anteriores es una idea de mi amigo Manolo Romero, del canal Sin Reparos TV yo le hice en el lateral un soporte para poder apoyar el soldador, ya digo, me lo habéis visto en otros vídeos pues nada, ¿por qué no hacer otra variante? que ya me comentasteis también en algún vídeo y era hacer lo mismo pero con un bote de conserva en este caso lo que he hecho ha sido utilizar un bote de conserva el típico que usamos en la cocina y una vez finalizado hemos acabado el mismo va a ir a la basura o como mucho lo vamos a usar como soporte o forma de guardar tornillos, clavos y demás ¿por qué no hacerle una adaptación para sujetar, soportar en la parte superior el carrete de estaño? en el bote lo que hemos introducido es un estropajo nanas los típicos de limpieza de ollas que utilizamos en la cocina este tipo de estropajos son muy económicos y es exactamente lo mismo que nos venden como limpieza de punta del soldador y la misma, en el momento que la punta del soldador está limpia, tan solo dándole unos toques la tenemos completamente limpia pues nada, lo dicho, ¿por qué no dar un paso más y darle una segunda utilidad al bote? la segunda utilidad es la del soporte del carrete de estaño y así tenemos las dos cosas en el mismo sitio separamos el bote a la hora de tener que limpiar y el tema del carrete de estaño sencillamente está sujeto en la parte superior de la tapa con un tornillo con tuerca dos arandelas en la parte de la base que se adaptan perfectamente al diámetro del carrete de estaño tal como veis no se llega a caer una arandela en la parte superior y la tuerca que sujeta todo el conjunto de esta manera, a la hora de tener que realizar trabajos de soldadura tenemos todo en un mismo conjunto y lo tenemos todo a mano por ejemplo, soldaríamos un componente solamente es un ejemplo, ya digo y en el momento que quitamos el cable lo volvemos a soldar, por ejemplo ahí le tenemos y en el momento de tener que limpiar la punta del soldador pues tenemos nuestro soporte al lado para poder trabajar con comodidad pues nada, espero que esta pequeña adaptación os sirva de ayuda ya veis que a coste cero con lo que tenemos por casa con lo que nos vamos a deshacer de ellos una vez usado podemos realizar nuevas cosas es otro tipo de pequeño reciclaje espero que os sirva de utilidad un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo